Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino pensando Que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada Porque poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tú sigues viniendo y sigues posando Con mucha paciencia porque siempre mi beso es temblanco Las horas se pasan volando Dispongo el trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa Y que te complace de poco a poco Solo pienso en ti 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 Solo pienso en ti